Bueno, hemos entrenado razonablemente bien, primero porque siempre que se gana y se gana afuera, como en nuestro caso el partido de Prat, el grupo está contento y es una buena predisposición. Hemos tenido la mala fortuna de que cayese lesionado Nico Rakosevic y esos los dos últimos entrenamientos, pues evidentemente lo hemos notado, pero bueno, yo creo que hemos hecho un buen trabajo. No ha sido una semana larga, hemos intentado que las cargas de trabajo estén bien repartidas y nos vamos a encontrar, pues bueno, yo creo que un clásico, porque si hay un equipo en el que nos hemos enfrentado más veces en los últimos años ha sido contra Castellón. Es un equipo que se ha reforzado mucho este año, me parece que tiene una plantilla muy completa, con dos jugadores por puesto de muy buen nivel, que ahora se han reforzado encima con Guzma. Pues parece ser que pueden recuperar a Borja Arevado para el partido, me parece una plantilla muy, muy consistente, que te hace trabajar mucho, tácticamente bien trabajada, muchas situaciones defensivas especiales atrás, treces grandes que te llevan al poste bajo y te complican la vida. Bueno, un equipo que juega con mucho ritmo, que son capaces de jugar a pocos segundos con mucha efectividad. Y bueno, espero que estemos al nivel que estamos teniendo en los últimos partidos fuera de casa y podamos competir. ¿Preguntas? Raco, Guille, ¿cómo está? Guille está mejor de lo que esperábamos. Pensábamos que iba a estar más tocado, al final, gracias al trabajo de Javi, el físico, lo hemos recuperado muy bien. Y Raco va a viajar, pero no es segura su participación. Vamos a ver si evolucionan estas 24 horas, que él se pruebe y no sabemos. Lo que tengamos claro es que si no vamos a asumir riesgos, si no está con un tanto por ciento muy elevado de posibilidades de jugar con normalidad, pues no participará. ¿Y Guille está para dar mucho? No, Guille sí. No podemos exprimirle porque ahora físicamente nos encuentra a tope, pero sí que está para darnos todos los minutos que esté, para ser de calidad. ¿Pero qué es el club de Javi? Bueno, se trató ya club a club y parece que si no se pudiera jugar en Castellón ya hay una cancha pactada para poder jugarlo en caso de que quise viento o que el agua entrase en el pabellón o cualquier tipo de situación que no fuera dentro de lo normal y ya eso está contemplado, con lo cual nos vamos a viajar con normalidad y el partido se va a celebrar. ¿Este mes fuera de casa? ¿Y todos tres partidos seguidos ahí? ¿Cómo se enfrenta a eso? Hombre, siempre es duro, primero porque además son partidos de semanas cortas, porque ahora ya no han sido partidos, van a ser viajes jueves, viajes jueves, estos dos últimos, pero bueno, bien, el hecho de ganar el Prat nos ha dado tranquilidad, mucha tranquilidad. Sí, vamos a poder sumar en Castellón o vamos a poder sumar en Ipúzcoa, pero estamos jugando a buen nivel fuera y el equipo tiene buenas sensaciones. Vamos a ver si somos capaces de... Lo que trabajo durante la semana es ponerlo en el partido y que salgan las cosas. Ojalá, ¿no? Porque para nosotros era muy importante el partido de Prat porque nos daba la opción de no mirar solo para abajo, sino poder sacar un poquito la cabeza y mirar el play-out que está a dos partidos y eso es interesante para Trondilla. Yo creo que no podemos marcarnos cotas pequeñas o cotas que al final no nos dejen soñar un poco con alargar la liga y era el partido del Prat era fundamental. Y ahora pues con un equipo que está como nosotros en la clasificación. Posiblemente tenga las mismas sensaciones de decir, pues mira, ganar a Cáceres sería el poder apostar por estar dentro de ellos. Estamos en circunstancias anímicas muy parecidas. ¿Usted ya se ha dejado de mirar para abajo? No, no, yo no. No, no. Yo sigo viendo cada... Porque sé que además viendo como lo que ha hecho Barça, que se ha reforzado, todo el mundo, la gente de abajo se va a reforzar y van a pelear o nadie va a querer defender. Entonces yo estoy satisfecho de la lectura que llevamos, pero miro hacia arriba, pero también tengo en cuenta que tengo que tener los pies en el suelo porque sé que la gente de abajo va a empezar a ganar, seguro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!